En una loable labor comunitaria y a la vez de solidaridad, los ediles de la Comuna 4 se dieron a la tarea de adelantar la recolección de alimentos para entregarlos a quienes aún no han recibido la ayuda del Estado. Eber Montañez Rangel es uno de los líderes que se destaca en esta campaña. Es un sentir que tuvimos nosotros los ediles, somos siete ediles, decidimos emprender una campaña el día de hoy, una recolección de alimentos, estamos en compañía de los tenderos, en compañía de empresarios, microempresarios y la idea es que la comunidad se una también a nosotros a este sentir, aportando su granito de arena. Sabemos que hay familias que tienen más que otras y es importante de pronto en esos buzones depositar alguna librita de arroz, alguna librita de azúcar, no sé, lo que Dios ponga en el corazón de cada uno en su momento para que esta campaña pueda ser un éxito total y con el ánimo de poderle llegar a aquellas familias que en realidad no les ha llegado ninguna ayuda y simplemente trabajando en el momento en el que estamos. Sabemos que estamos pasando una situación muy difícil, hay un aislamiento total y muchas familias no tienen ni que comer, pues es algo que se quiere liderar de parte de los ediles para poder mitigar algunas de las situaciones en las familias de nuestra comuna. También el edil Edwin Garcés extiende la invitación a la comunidad para poder llevarle aproximadamente ayudas a los que más lo necesitan en esta zona de la ciudad. Para todas aquellas personas, aquellos hogares que ha sido muy difícil que les pueda llegar una ayuda sabiendo de que la situación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, pues hemos tomado la decisión nosotros lo de irles de la comuna 4 a hacer esta iniciativa. Les recordamos a toda la comuna 4, a toda la gente que nos pueda colaborar para poder llevar, aunque sea un minimercado, a aquellas personas que en verdad lo necesitan. Hombres y mujeres con total dedicación y sin ningún protagonismo desde tempranas horas recorren la comuna 4 en busca de llevar un mensaje de solidaridad y unión. Cada tienda y en cada supermercado tenemos nosotros este símbolo que es el símbolo de la campaña, yo amo, yo dono y tenemos también el buzón donde se puede depositar los alimentos que van a donar. De todas maneras le agradecemos de corazón que nos colaboren. Ejemplos como el de la comuna 4 de Barranca Bermeja muy seguramente serán replicados en las demás comunas y corregimientos para bien de todos.